¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal holístico Casa Estraiga. Yo soy Duane y en esta ocasión te voy a preparar unas cápsulas que son tutoriales para saber la importancia acerca del ADN y cómo podemos hacernos un estudio de ADN étnico y para qué te va a servir esta información. El conocer las etnias es a través de un estudio de ADN. Estos estudios no se hacen en México, se hacen en Estados Unidos o se hacen en Europa, pero ya tenemos la facilidad de poder tomar nuestra muestra en México y poder enviarla a estos laboratorios. Y todo esto te lo voy a explicar paso a paso para que tú aprendas y puedas disfrutar al máximo de esta experiencia. Cada vez hay más personas en México y América Latina que se toman muestras de ADN y las envían precisamente a este análisis de etnias. Por lo tanto, en el caso MyHeritage va teniendo una base de datos cada vez más grande, puede dar mayor exactitud y mayor referencia acerca de los resultados étnicos de tu ADN. ¿Por qué es importante conocer tu ADN? Primero, porque conocer tus raíces te permite saber de dónde vienes, cuáles son tus talentos, tus aptitudes, cosas que tú haces de manera natural y que a lo mejor pasan desapercibidas por esta falta de autoconocimiento. Entonces, hay que saber de dónde venimos para saber quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Yo te invito a que visites la página de Infogénesis para que te informes más acerca y la cantidad de reencuentros familiares que se han dado a través de las investigaciones de ADN. Para quienes están haciendo la fabulosa terapia del transgeneracional y la biodescodificación, muchas veces tenemos conflicto porque en nuestras familias ya ha habido tanta separación que a veces ya no tenemos ni siquiera información de los bisabuelos, ya no tenemos acceso a tanta información que finalmente nosotros cargamos en nuestra genética. Te puedes saber cuál es la predisposición genética que tienes en cuanto a enfermedades. Es evidentemente biodescodificar, cuidar mejor tu vida, tu salud, de acuerdo a tus propias predisposiciones y por supuesto cuando tú conoces las etnias, también puedes saber qué tipo de memoria traumática, histórica es la que te acompaña y de alguna manera trabajar en ella y descodificar. En mi caso, que vienen por ejemplo etnias de los godos, que vienen etnias de los vikingos daneses, que vienen etnias de los celtas, de los galos, de los etruscos, entonces todas estas civilizaciones definitivamente son fascinantes. Saber que no solamente eres una persona mestiza que tiene una parte mexicana y una parte española, sino saber de dónde vienen esas raíces, te da muchas respuestas desde comportamientos que tienes, formas de ver la vida, costumbres que probablemente nunca las aprendiste de ningún lado. Lo primero que hace el ADN es darte identidad. Psicológicamente, ¿qué es lo que hace como esta identidad? La identidad genera una autoestima más sana, quita de ti también como inseguridades y lo que hace es darte raíces, te permite saber de dónde vienen tus raíces y entenderte mejor por qué practicas ciertas actividades espirituales o por qué te inclinas más hacia una religión. Yo soy sacerdotisa de Wicca Leuxofía, pero Wicca Leuxofía finalmente está basada en el chamanismo celta, está basada en influencia de Europa y yo no sabía de dónde venía mi gusto, ni de dónde venían mis facilidades, ni de dónde venían como que mis intereses, hasta que pude hacerme un examen de ADN. Entendí inclusive por qué tengo ciertas capacidades extrasensoriales que tienen que ver con las prácticas de los ancestros. La herencia genética es muy fuerte, nosotros tenemos una memoria celular y aun cuando en tu examen de ADN te pueda salir pues un 1% o un 2%, a lo mejor de una civilización italiana o germánica, esa influencia es muy fuerte y tú puedes llegar a tener inclusive gustos muy arraigados o intereses muy arraigados por el simple hecho de conservar una memoria celular que ha venido de herencia de generación en generación. Ahora te voy a platicar un poco acerca de cómo te puedes hacer un estudio de ADN, sobre todo cuando en México pues no es tan popular. Tuve oportunidad de explorar mi ADN en tres compañías diferentes. La primera que fue MyHeritage y es justamente la que yo recomiendo. Esta compañía lo que hace bueno pues es recaudar base de datos de muchas otras compañías en Estados Unidos y en Europa. Una compañía de ADN es funcional para ti entre más base de datos tenga. ¿Por qué? Porque al tener tantas bases de datos de tantos lugares y de tantos países, pues las etnias y también los porcentajes son más exactos. Imagínate los restos de excavaciones, de tantos acontecimientos históricos que hemos vivido como humanidad y que finalmente esas experiencias quedaron grabadas en la memoria celular. Finalmente estas experiencias se quedan en nuestro ADN y son heredadas de generación en generación. Estos científicos sacan el ADN de estas muestras de los huesos y todo lo que han descubierto, pues se sube el análisis a una base de datos. Comparan nuestro ADN y entonces te dicen, resulta que tu muestra coincide con tal civilización, tal etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú ves otros videos de personas que han tomado su muestra, tú te vas a dar cuenta cómo es su cara de impresión. ¿Se siente como una alegría, como algo conecta contigo? Son esas raíces, esas raíces que definitivamente todo ser humano tiene que saber de dónde vienen. Mi porcentaje de europea varía un poco con otras compañías como Igenea o Family 3DNA. Sin embargo, siguen siendo las etnias, siguen siendo las mismas. Realmente no hay mucha variación. Quizás lo que hay un poco de variación, y eso también te lo voy a mostrar tanto en mi video como en las imágenes, te voy a mostrar dos resultados más adelante para que tú puedas hacer el comparativo. Actualmente MyHeritage envía kits a México, de preferencia por correos de México. Tú descargas la aplicación de MyHeritage, la instalas, te registras haciendo una cuenta de usuario y ahí mismo tú puedes comprar directamente. Tú tienes que enlazar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito para poder hacer tu compra. También te invita a hacer tu árbol genealógico. Es importante que no pidas kits express, porque te lo van a mandar con una compañía privada. Como en México todavía no hay clasificación para este tipo de kits de genealogía, puede haber ahí un problema para que permitan la entrada al país de tu kit. Lo más recomendable es que lo pidas por correos de México. Te va a tardar más. Lo normal que te debe de tardar es mes y medio en llegar. Y MyHeritage te va a proporcionar un número de seguimiento para que tú te metas a la página de Mexpost y ahí colocas tu número. Ahí tú te vas a ir dando cuenta cuando ya entró a México tu kit, cuando ya está en alguna zona cercana, cuando ya llegó a tu localidad. Y entonces de esa manera tú sabes que tu kit va viajando bien. Pero ¿qué pasa si ya tienes dos meses y resulta que no aparece ningún registro? Tienes que comunicarte al soporte de MyHeritage y tienes que escribir que tu kit no ha llegado. Si tu kit por alguna razón se extravió, porque a veces eso puede pasar, lo que tienes que hacer es indicarles que tu kit no ha llegado. Por favor, espera por lo menos dos meses. No lo hagas al mes porque tarda más o menos mes y medio en llegar. Lo que ellos van a hacer es cancelar el número de ese kit y enviarte sin costo alguno nuevamente tu kit. En esta tarjetita se tiene que colocar el nombre de la persona a la cual se le va a hacer el ADN. El código de escaneo lo vas a encontrar en la parte de atrás. Si lo escribes manualmente, esto es lo que tú tienes que escribir. Aquí está la aplicación de MyHeritage en mi teléfono. Es muy importante que a la hora de que tomes tu muestra por ningún motivo contaminar ni el hisopo ni la botella. Si lo pones en la mesa, pues la muestra puede quedar alterada o puede quedar inservible porque ya hubo una contaminación. Entonces, ten mucha precaución. Con estos dos hisopos, bueno, corresponden a ambas mejillas, ¿verdad? Vamos a tomar la muestra en ambas mejillas. Y durante 60 segundos es que tenemos que estar con el hisopo girando y tomando la muestra para que se impregne de la saliva y eso entonces se va a conservar aquí en el frasco. Vamos a platicar un poco de agua. Un poco acerca de cómo enviar la muestra. Como te habrás dado cuenta, pues está... Tiene que ir bien cerrada. Por supuesto, verifica que esté bien cerrado tu frasco. Yo intenté mandar mi primera muestra en una paquetería particular. No tuve mucho éxito. Acudí a Correos de México de mi localidad. Yo debo agradecer a Correos de México de Orizaba. Tanto la persona encargada como tal de la oficina, la responsable, así como uno de sus colaboradores, pues de alguna manera cuando les explicamos de qué se trataba, pues nos dieron todas las facilidades para poder hacerlo llegar correctamente. Y hasta el día de hoy ha sido la manera como hemos podido enviar kits de genealogía. Hoy en México ya también te mandan en los kits adicional a este sobre, un sobre más grande con una dirección de un laboratorio de Polanco. Y esto facilita muchísimo más las cosas, ya sea para que tu envío sea por Correos de México o que lo puedas enviar por alguna mensajería privada. Pero si tú todavía lo quieres mandar directamente a la dirección que viene aquí de Houston, Texas, procedimiento es que tú tienes que contratar el servicio de Mexpots, que es paquetería. Tú le tienes que indicar a la persona que te está atendiendo. Es un kit genealógico. En 15 días es que está llegando tu muestra, segura y todo, a los laboratorios de MyHeritage en Texas. A través de tu aplicación es como te van a ir indicando si ya recibieron la muestra. Esto ha sido el proceso para conocer un poquito más acerca del ADN, sus beneficios, cómo pedir un kit. Y una vez que ya comenzó el proceso, la verdad es que ahorita los resultados los están dando súper rápido. El último resultado yo creo que me lo dieron como en dos semanas. Te va a llegar una notificación a tu correo o inclusive tú puedes estar checando la aplicación y ahí tú te vas a dar cuenta cuando tus resultados están listos y vas a poder entonces visualizar el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, en mi experiencia, quiero compartirte un poco acerca del comparativo con otras compañías. Por ejemplo, yo me hice otro ADN que se supone que es un poco más especializado, más profundo, con una compañía alemana que se llama Igenea. No varía mucho, siguen siendo como que las mismas zonas. Como es un examen un poco más exhaustivo, sale más porcentaje. Realmente no vale mucho la pena invertir, sobre todo porque es demasiado costoso a comparación de MyHeritage. Si realmente tú con MyHeritage aprendes a investigar, que eso yo te lo voy a enseñar en el siguiente video, cuando descargas tu archivo RAW, te voy a explicar cómo descargarlo y cómo subirlo a calculadoras, te vas a dar cuenta que realmente ya no es necesario como que invertir tanto dinero en otro tipo de compañías. A excepción de que si tú quieres saber tu haplogrupo, que bueno, también en otra cápsula vamos a hablar un poco acerca de qué es el haplogrupo, funcionaría más contratar MyFamilyTreeDNA. A partir de las investigaciones y las calculadoras y las páginas tan interesantes que ya hay y que son bastante accesibles económicamente, si lo que tú quieres, por ejemplo, es saber de una etnia específica, como era mi caso en mi investigación personal. Y pues nos estaremos viendo en una siguiente cápsula donde te voy a explicar el archivo y voy a empezar a, en estos tutoriales, te voy a empezar a indicar cómo puedes saber mucho más acerca de tus etnias y cómo puedes sacarle un gran potencial a estos resultados, pues con muy poca inversión económica.